Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, hoy 10 de marzo del 2023. Vamos a escuchar los titulares del programa de hoy. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desterró a 222 presos políticos y los despojó de su nacionalidad, incluyendo a un obispo de la Iglesia Católica. El obispo se rehusó al exilio y como consecuencia de esta negativa, el obispo nicaragüense Monseñor Rolando José Álvarez Lagos fue acusado y condenado a 26 años y 4 meses de prisión por el presidente Daniel Ortega como traidor a la patria y se le anuló su nacionalidad. Por defender los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses, al obispo de Matagalpa se le suspendieron sus derechos ciudadanos de por vida y fue ingresado a una cárcel de máxima seguridad. Incluso otros cinco sacerdotes fueron condenados con él a 10 años de prisión. El delito por el que fue castigado el obispo fue pedir una serie de reformas electorales, cambios estructurales en la autoridad electoral, elecciones libres, justas y transparentes, y observación internacional sin condiciones. Pero hay lecciones para Puerto Rico en esta acción arbitraria del Estado nicaragüense en contra del obispo Rolando Álvarez. Escucha el panel de expertos, porque ya comenzó Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo, y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, dándoles la bienvenida a ustedes y a los compañeros de panel en esta tarde. Está con nosotros el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la universidad. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, José, muy buenas tardes. Gracias, Lisa, nuestros queridos estudiantes que nos acompañan viernes tras viernes y también a nuestro público fiel que los viernes escucha y ve Actualidad Pública. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, José, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Y gracias a todos los que nos acompañan semana tras semana. Y un saludo a cada uno de los estudiantes que nos apoyan desde el ámbito técnico. Hemos estado siguiendo desde el pasado mes de diciembre los acontecimientos que se han estado dando en Nicaragua respecto de la libertad religiosa y del derecho a la Iglesia poder anunciar, como corresponde, ¿verdad?, desde los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio y la denuncia a aquellas circunstancias que se oponen a la dignidad de la persona humana y al ejercicio de su libertad más plena como hijos e hijas de Dios, lo que ha conllevado que el régimen del presidente Daniel Ortega haya decidido combatir de forma directa a la Iglesia, acusándola de ser un ente disociador, de atentar contra la integridad del Estado, de entrometerse en asuntos de política más allá de su función meramente religiosa, la cual percibe exclusivamente para el ámbito privado de los individuos, y que se ha zanjado con el arresto, la deportación, la desnacionalización, incluso ayer, esta semana, la disolución de instituciones de la Iglesia, más de 220 personas han sido expulsadas del país, no solamente expulsadas, sino privadas incluso de su nacionalidad y ciudadanía nicaragüense, otros que se han negado al exilio han sido arrestados, como es el caso más llamativo de todos, el de el obispo Rolando José Álvarez Lagos, obispo de Matagalpa, y, como les decía esta semana, el anuncio del cierre y la disolución de la persona jurídica de dos de las universidades católicas que operan en Nicaragua y de todas las instituciones relacionadas con estas universidades, un asunto que atenta no solamente contra la libertad propia de la Iglesia, de tener su propiedad, sus instituciones, y de poder transmitir sus enseñanzas, sino también la libertad de los alumnos, de los estudiantes, de poder decidir dónde estudiar y formarse, que ahora serán transferidos a la Universidad del Estado controlada por el régimen de Ortega, la privación de empleo de las miles de personas que trabajan para estas instituciones, y sobre todo un daño social extraordinario, porque en muchas de las instalaciones de estas universidades, que no solamente sus sedes principales, sino a través del país, servían como centro de alimento, de apoyo social y de cuidado para miles de familias en territorio nicaragüense. De tal manera que es un asunto donde no solamente la libertad religiosa individual, sino también ya contra la institución misma de la Iglesia, lo que ha suscitado críticas extraordinarias y reacciones alrededor del mundo entero, por supuesto desde el Papa, pero también de las organizaciones protectoras y defensoras de los derechos humanos, y de varios sectores aún dentro del país, no necesariamente católicos ni cristianos, pero sí conscientes de las repercusiones que esto pueda tener. Un asunto que obviamente es extremadamente preocupante por las consecuencias, no solamente para la vida social de Nicaragua, sino por los modelos sobre los que se cimenta el régimen que está buscando avanzar de esta manera, con una agenda que a todas luces pasa ya del tema del autoritarismo dictatorial de Ortega. Presidente. Sí, muy buenas tardes de nuevo. Yo creo que pocos temas hemos visto nosotros aquí en Actualidad Pública tan importantes como este, y nosotros hemos visto temas muy importantes aquí, muy importantes, semana tras semana. Pero yo creo que pocos temas son tan importantes como este. Cuando esto empezó a desarrollarse, mi pensamiento fue hasta el año 1961. En el año 1961 yo tenía 14 años, o sea que estaba muy consciente de las cosas que estaban pasando, y que leía en la prensa, escuchaban las radios, veían la televisión. En el año 1961 recordarán ustedes que en Cuba sucedió algo muy similar a lo que estamos observando hoy. En aquel momento fueron sacados del país sacerdotes, sacerdotes, misioneros, monjas, y fueron enviados a distintos lugares del mundo, particularmente al estado de la Florida. Muchos de ustedes, de los que nos escuchan, conocen sacerdotes, monjas, que en ese momento, de la noche a la mañana, los montaron en un barco y los enviaron fuera de su país, sin posibilidades de hacer valer sus derechos. Entonces, hoy nos estamos encontrando una situación muy similar. Y el segundo punto que quiero plantear con respecto a esto es que, ¿por qué esto es importante para nosotros en Puerto Rico? Vamos a hablar sobre el tema de los derechos y vamos a hablar de lo que han dicho distintas personas. Pero me pregunto yo, ¿tenemos nosotros en Puerto Rico personas, líderes, que defienden estas acciones? En otras palabras, ¿que esto que está ocurriendo en Nicaragua, hay líderes en Puerto Rico que piensan que eso es razonable? Porque si pensaran que no es razonable, tenían que salir, al igual que las Naciones Unidas, al igual que los distintos obispos, a decir, eso es un atropello, eso es un abuso. Por lo tanto, el tema no es solo Nicaragua. El tema es Nicaragua y el tema es Puerto Rico. Hay una expresión popular en nuestro pueblo, que es importante estar atento a lo que ocurre en la casa del vecino, porque puede ocurrir en tu casa también. Paso ahora a una organización que recoge distintos países, que es la Organización de las Naciones Unidas. Estoy leyendo una reseña que apareció el 4 de marzo en la revista digital Religión Digital. Leo directamente. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, un organismo independiente, mandato por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene, y cito, que el gobierno del país centroamericano está cometiendo violaciones generalizadas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas. Y fíjense que está hablando una organización de las Naciones Unidas, no una organización de la Iglesia Católica, ni una oficina de la Iglesia Católica. Las Naciones Unidas acaban de expresarse con estas palabras. Sigo diciendo, sigo leyendo, perdón. Lo afirma en un informe publicado este 2 de marzo del 2023, en el que pide a la comunidad internacional que imponga sanciones a las instituciones o personas involucradas. Las violaciones y abusos de los derechos humanos, cito, se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos y constituyen crímenes de lesa humanidad, de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. Expresó el experto independiente Jan Simón. Sigue diciendo este señor, la población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio gobierno pueda tomar en su contra. En el próximo turno continuaré ampliando sobre esto. ¿Lisa? Sí, aunque esto se podría mirar como un atentado a la libertad religiosa, que también es un atentado a la libertad, al legítimo ejercicio de un derecho fundamental como puede ser la libertad de expresión. Hace unos años hubo unas protestas en Nicaragua de estudiantes, pues por una serie de medidas que estaba tomando el gobierno, imponerle un impuesto de 5%, que se extraía directamente del cheque de los retirados, del pago a los retirados. Un grupo de estudiantes salieron a protestar y hubo muchas muertes a consecuencia de esa protesta, porque tiraron a la policía encima. Entonces, aquellas personas que han defendido a estas personas que estaban marchando pacíficamente, pues han sufrido represalias, ¿verdad? Sacerdotes, laicos, civiles, o sea, todo tipo de personas. Pero, como no decirlo, ¿verdad? También es un atentado a la libertad religiosa, que como hemos dicho anteriormente en programas anteriores, sí es uno de los derechos también fundamentales al que se debe reconocer, todo Estado debe reconocer este derecho a esa conciencia, ¿verdad? Y a esa búsqueda de la verdad. El Papa San Juan Pablo II, que precisamente es una de las universidades que cerraron esta semana en Nicaragua, porque alegadamente no cumplía con unos requisitos de licenciamiento, que luego, bueno, el rector desde fuera del país, pues ha dicho que sí se han entregado los estados financieros, etc. Pues una universidad católica, privada, pues el que inspiró la creación de esa universidad, San Juan Pablo II, habló muy claramente sobre cómo es necesario reconocer esos derechos inherentes de todo ser humano, entre los cuales está la libertad de expresión, la libertad religiosa. Y hablando de la libertad, en un discurso que pronunció en 1988, en plena dictadura, primera dictadura de Ortega, que es de Daniel Ortega, que estuvo desde el 85 hasta el 90, dice San Juan Pablo II, la libertad es la prerrogativa más noble del hombre. Desde las opciones más íntimas, cada persona debe poder expresarse en un acto de determinación consciente inspirado por su propia conciencia. Sin libertad, los actos humanos quedan vacíos de contenido y desprovistos de valor. Y el Estado no ha de reprimir esa libertad, ¿verdad? Que tiene todo ser humano, no hay excusa para esas represalias. Sigue diciendo San Juan Pablo II, la libertad de la que el hombre fue dotado por el Creador es la capacidad que recibe permanentemente de buscar la verdad con la inteligencia y de seguir con el corazón el bien al que naturalmente aspira, sin ser sometido a ningún tipo de presiones, constricciones y violencias. Entre estas personas que fueron montadas en un avión, estas 222 personas que fueron enviadas por el Estado de Nicaragua a Washington y luego desprovistas de su ciudadanía nicaragüense, hay de todo, hay periodistas, hay abogados, hay exguerrilleros, personas que fueron del gobierno de Ortega en su primer mandato. Entonces, es una represalia con saña, ¿verdad?, por parte del gobierno que hay que denunciar. Y si pensamos, ¿verdad?, como decía tanto el presidente como la licenciada Riestra, que esto no es solamente un tema de la persecución religiosa, es cómo se proyecta en todo el ámbito de los derechos humanos. Bueno, en el informe de Naciones Unidas, de la alta comisionada sobre derechos humanos de Naciones Unidas, de diciembre del año pasado, en el número 6 de la introducción a los hechos, dice, mire, desde enero del 2021, no hizo más que poner un pie después de las elecciones, él, dice, comenzó el tono amenazante y peyorativo de las declaraciones del presidente Ortega con respecto a las personas detenidas en el contexto electoral. O sea, 197 presos políticos en el contexto de las elecciones que describía ahorita la licenciada Riestra. Lo cual diluyó cualquier expectativa de una verdadera salida basada en el diálogo para resolver la crisis. Dice, eso fue en enero del 21. En marzo del 22, Nicaragua expulsó, y de nuevo estoy citando el informe de Naciones Unidas, Nicaragua expulsó al nuncio apostólico, representante, como ustedes saben, del Papa en cualquier país con el cual se tienen relaciones diplomáticas, quien había apoyado el diálogo desde el principio de la crisis. O sea, usted está apoyando el diálogo, que fue lo que yo dije que iba a hacer, y con eso gané las elecciones. Pues no, mire, mi discurso cambió, el diálogo ya no existe, usted está a favor del diálogo, usted se tiene que ir. En abril del 22, Nicaragua precipitó su desvinculación de la Organización de los Estados Americanos, tras haber denunciado la carta de la Organización en noviembre del 2021, sin esperar los dos años de previo aviso dispuestos en el artículo 143, retirando a sus representantes ante la Organización y tomando por la fuerza sus oficinas en Managua con la participación de agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y expulsando a su personal, que además es una violación del derecho internacional. Uno no se puede desvincular de un tratado internacional si no es por los propios medios del tratado. Y, por supuesto, el contrario al Tratado de Naciones Unidas, que no tiene unas garras específicas para exigirle a los países el cumplimiento de sus obligaciones en derechos humanos, la Organización de Estados Americanos y su carta constitutiva sí las tienen. Hay acciones específicas que se pueden tomar contra los países que violentan estas situaciones, como pasó con Venezuela en su momento en la transición de Chávez y luego de Maduro. Dice, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció en aquel momento que el inmueble que era de la Organización de Estados Americanos, de una organización internacional con sede allí, había sido declarado de utilidad pública. Lo mismo que está pasando con las propiedades de las universidades y de las instituciones de la Iglesia que han sido cerradas esta semana. Y así el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional se ha acentuado recibiendo condenas por estas acciones y por la situación en la que se encuentran los derechos humanos, como también nuevas sanciones institucionales e individuales a sus funcionarios, incluidos jueces y fiscales de parte de algunos estados de otros países dentro de la región. El otro día, preguntas que me hacía un periodista que nos suele llamar con cierta frecuencia, me preguntaba sobre ese hecho, tú puedes exiliar a la gente sin nacionalidad, desde la Primera Guerra Mundial eso es un delito internacional, no puede haber gente apátrida, no puede haber gente sin nación, no puede haber gente sin un lugar por el cual su ciudadanía sea protegida y defendida. Y no hubo ningún juicio. Y no hubo juicio para todo eso. O te sometes a esta pena de cárcel o te vas genunciando a la ciudadanía, lo que implica incluso que realmente se trata de un mero acto político. O sea, tu presencia no me gusta y voy a ser una de dos, o te expulso del país y a ver quién te recibe o te voy a meter preso. Y de nuevo, vuelvo e insisto en mi comentario anterior, eso lo vivimos en el 1961, lo vivimos. Y los actores son los mismos. Cambian un poco las circunstancias, pero los actores son los mismos y las consecuencias serán las mismas. La ideología es la de una dictadura marxista, es el marxismo que crea ese Estado policial. Y un Estado que lo que busca es anular la libertad. O sea, no nos olvidemos que detrás del marxismo no es solamente una teoría económica de que no hay propiedad privada y que todo queda... No, no. La propiedad privada es significado de la libertad. Yo tengo libertad de hacer y hago con las cosas que son mías. Entonces, tan pronto tú me privas de la propiedad, lo que me estás diciendo es, ya nada es tuyo, por lo tanto tú no decides sobre nada y eso te incluye a ti mismo. Entonces, es la imposición doctrinaria de una ideología, de un solo pensamiento, de una sola forma de actuar, que termina traducida en la pérdida completa de la libertad. Cuando en Católicos y la Pública hablábamos del tema de la libertad religiosa, nos planteaba Jaime Rosela, a quien tuvimos como invitado aquí en el programa, que no podemos olvidar que sin libertad religiosa no hay la posibilidad de las demás libertades, porque si yo no tengo la libertad de creer, entonces, ¿de qué me expreso? ¿Para qué me asocio? Entonces, es la renuncia al ser mismo de cara a que no, que lo único que existe y lo único que puede ser es el Estado. Entonces, uno recuerda aquello de Luis XIV, el Estado soy yo, y por eso jodieron cabezas en Francia, no se nos olvide la historia. Pero es esa pretensión de la imposición por la autoridad, por la fuerza y la violencia de criterios que niegan la propia libertad humana. La Iglesia Católica produce todas las semanas un semanario que se conoce como El Visitante. Desde hace ya unos cuantos años yo publico una columna todos los domingos, bueno, todas las semanas en ese semanario. La de este fin de semana, la que está saliendo esta semana, la titulé dos noticias. La primera noticia la dediqué al tema de la necesidad de prepararnos ante la eventualidad de un desastre natural, como puede ser de nuevo un terremoto. La segunda noticia tiene que ver con esto que estamos hablando en este programa. Y si me permiten, voy a leer lo que escribí en esa columna sobre esta noticia. Cito, me estoy citando. Por otro lado, leímos que en Nicaragua deportaron 222 personas por ejercer sus libertades fundamentales y han soportado largas detenciones injustas. Como expresó el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el obispo de Iglesia Católica, como ya se mencionó, Rolando Álvarez, prefirió enfrentar la cárcel antes de ser deportado. Fue condenado, escuchen, por si no lo han leído todavía, a 26 años y 4 meses de prisión. En una prisión que leo, que le llaman el infiernillo. 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados traición a la patria. Y también fue despejado de su nacionalidad, al igual que los deportados. Pero ya escuchamos lo que nos dijo el licenciado Frontera sobre eso. En el caso del obispo, el fallo expresa que del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado. Misma que tendrá que ser perpetua. Esta persona ya no tiene derechos. Por eso el tema que estamos hablando aquí de la libertad es importantísimo. Los obispos de la Conferencia Episcopal puertorriqueña se expresaron sobre la condena del obispo Rolando Álvarez. Y denunciaron, y cito, Los obispos de la Conferencia Episcopal puertorriqueña hemos sabido con estupor la pena absurda de 26 años de prisión impuesta al señor obispo de Matagalpa, Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez. Nos sorprende más todavía que los delitos que se le adjudican al prelado pertenezcan al ámbito de la libertad de expresión o correspondan a una terminología básicamente política como traición a la patria. Que es un cajón desastre de difícil interpretación, pero siempre es rentable por su ambigüedad cuando no se tienen otros argumentos reales. Cierro la cita. En todo el mundo, sigo diciendo en mi columna, se ha denunciado vehementemente este ataque a los derechos humanos de estas personas que han sido deportadas e incarceladas. Por ejemplo, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea se expresó en los siguientes términos, y cito, seguimos de cerca el desarrollo de la situación de Nicaragua, marcada por la persecución a la Iglesia Católica y sus fieles. Como obispos de esta organización, estamos comprometidos a promover la libertad, la democracia y la justicia en Nicaragua a través de nuestro diálogo regular con los representantes de las instituciones de la Unión Europea. Cierro la cita. Y termine mi columna de la siguiente manera. No nos sorprende ver que sobre esta noticia no se han escuchado planteamientos de los líderes locales, aquí en Puerto Rico, no se han escuchado, que con frecuencia estos líderes escuchamos en la radio y en la televisión, algunos de estos líderes, defendiendo el régimen que condenó a estos ciudadanos nicaragüenses. En las redes sociales abundan los testimonios gráficos de estos líderes políticos locales, junto a los que han encarcelado al obispo Álvarez. Los invito a buscar las imágenes en el Internet. Su silencio es ensordecedor y de la misma manera nos permite valorar lo que estos líderes plantean sobre otros asuntos. Cuando he comentado sobre este silencio a algunas personas, me ha resultado interesante, aunque esperado, escuchar los argumentos que se plantean como estrategia política para denunciar este atropello en Nicaragua. Lo resumiría de la siguiente manera. Mejor es mantener silencio en esta coyuntura política. Eso es casi, casi como usar la expresión pueblerina, calladito te ves más bonito. Lo que sucede es, queridos radioescuchas y teleescuchas, lo que sucede es que en este asunto de los derechos que hemos estado hablando y de la libertad, como en otros, me parece que hoy los ciudadanos, como ustedes los que están con nosotros aquí en este programa, están atentos a las propuestas y están atentos también a los silencios. Y por eso estamos nosotros aquí este viernes trayendo esto a la atención de todos y como es costumbre en este espacio, denunciando y anunciando como corresponde desde lo que nos enseña la doctrina social de la Iglesia. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la Iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico hoy viernes 10 de marzo del 2023, conversando sobre la situación de derechos humanos y libertad religiosa que se está viendo en estos días en el hermano país de Nicaragua. En la primera parte del programa hemos hablado de Nicaragua y hemos hablado de cómo la situación de Nicaragua duplica lo que en su momento pasó en Cuba luego de la revolución a principios de los años 60. Pero no se nos debe olvidar que en la historia siempre que alguien se ha puesto del lado de denunciar los atropellos del Estado, de cualquier Estado, y usualmente la Iglesia está de ese lado de la denuncia del atropello, las instituciones utilizan su poder de forma que puedan no solamente atentar contra esas instituciones, sino contra quienes militan en esas instituciones y desde esas instituciones hacen sus denuncias y sus proclamas. No olvidemos lo que le pasó a Romero, a San Oscar Romero en El Salvador. No podemos olvidar las que vivió San Juan Pablo II en Polonia durante el periodo de dominación comunista. No podemos olvidar lo que pasó con la Iglesia en España durante el periodo de la Guerra Civil y los cientos de mártires que han sido beatificados y canonizados por la Iglesia en ese periodo. No olvidemos México a principios del siglo XX cuando la famosa cristiada recogida hermosamente en películas recientes, ¿verdad? Pero tan cercano como el año pasado, el Tribunal Electoral Mexicano sancionó al Cardenal Arzobispo de México, a otro de los obispos y a varios sacerdotes alegando que violentaron el derecho electoral mexicano por pedirle a los feligreses en una homilía el domingo antes de las elecciones que rezaran por el país, que rezaran porque el resultado electoral fuera lo más conveniente para el país y porque ellos mismos pidieran iluminación y guía para saber por quiénes votar en las elecciones sin hacer referencia directa a ningún partido y a ningún candidato porque la acusación que se les hace es de haber violentado la pausa de reflexión electoral que existe en ciertos países en la jornada previa a las elecciones. Tan reciente como estos días, me decía alguien, bueno, el arzobispo usualmente celebra aquí la misa a las 12 del mediodía pero no sabemos si va a poder venir porque el gobierno le tiene veto de predicación pública. O sea, ¿cómo es que el arzobispo no puede celebrar su misa de domingo públicamente porque el gobierno le dice que no puede predicar? O sea, pero no vayamos lejos, en nuestra historia eso también pasó con el cambio de soberanía cuando expulsaron de Puerto Rico a los sacerdotes y a las religiosas españolas que no quisieron aceptar la imposición del cambio de soberanía ni someterse a las disposiciones del régimen militar que se estableció sobre Puerto Rico. O sea, que, o como comentábamos cuando estuvo aquí el colega Jaime Rosel, la noticia que circulaba en los medios norteamericanos de que el FBI pretendía infiltrar algunas comunidades de la Iglesia Católica en los Estados Unidos por entender que eran demasiado conservadoras, demasiadas tradicionales y que atentaban contra las nuevas ideologías que desde el Estado se quieren imponer. Entonces, se utiliza como pretexto, y siempre que tengo la oportunidad, lo digo en este programa, se utiliza como pretexto el concepto de la separación de Iglesia y Estado, pero nunca se piensa en el freno que el propio Estado tiene que imponerse a sí mismo de no establecer desde las ideologías que adopta lo que termina siendo una religión política, una religión de Estado impuesta sobre todo a aquellos que no quieren creer de esa manera y que se resisten a creer de esa manera en el ejercicio de su propia libertad, y que además pretende relegar la vida cristiana como lo que está pasando en Nicaragua con un reciente decreto que prohibió los viacrucis, las procesiones, las celebraciones pascuales públicas, todo es exclusivamente en tu casa o en el interior del templo. Y si la gente no cabe dentro de la Iglesia, esa gente se tiene que ir porque no puede practicar abiertamente ni públicamente la fe. Volvemos al tema de la libertad y de la imposición ideológica y volvemos al tema fundamental de quienes reclaman derechos para sí y ciertos derechos para sí, pero al mismo tiempo no participan en la defensa de otros derechos porque como esos derechos los incomodan, como decía el presidente antes de irnos a la pausa pues se piensa en que calladitos se ven más bonitos, pues no, es el momento de uno responder y de tomar postura y de decir y denunciar y de enfrentarse a las cosas como son porque los derechos no son unilaterales, solamente reconozco los derechos que a mí me gustan o solamente reclamo los derechos que a mí me gustan, no, esto es una doble vía de convivencia de esos derechos. Yo le digo a mis estudiantes, saquémonos de la cabeza esa imagen o esa idea de derechos terminan donde empiezan los míos y los míos terminan donde empiezan los tuyos, no. Si así fuera, ninguno de los dos tendríamos derechos porque los de uno cancelarían los del otro, no. Se trata de una convivencia adecuada de los derechos tuyos y de los derechos míos dentro de un orden particular que nos permita a cada uno ejercer los que tenemos y ejercerlos con verdadera libertad pero aquellos que realmente son derechos, ¿verdad? Y los derechos no dependen de los caprichos individuales ni dependen de la autoridad de quien quiera imponer un orden particular sobre todo desde la subversión del orden democrático por el cual obtuvieron el poder. O sea, aquí lo que hemos visto, como lo vimos en Estados Unidos con el evento del 6 de enero, aunque en una circunstancia totalmente distinta, es aquellos que utilizando los mismos medios de la democracia, atentan contra esa democracia y atentan contra los derechos democráticos de quienes le dieron el poder. Escuchando ese ejemplo, ¿verdad? De lo que ha pasado en México, que están restringiendo la libertad de expresión del arzobispo, está pasando eso mismo en Rusia. Ahora que miramos de forma tan crítica al actual dictador ruso Putin, pues lo mismo. Han sabido deportar en Rusia a sacerdotes de otros países, estoy pensando en uno mexicano, que han denunciado violaciones a derechos civiles. Entonces, sí se nos hace, yo creo que ahora mismo es fácil condenar el gobierno ruso en estos momentos. Pues, ¿por qué no podemos extrapolar o aplicar también esa condena, esa denuncia, a otros países que también están, pues, con esa mordaza desde el gobierno a personas que no hacen otra cosa que proteger los derechos civiles de los demás? En una noticia que leí recientemente, en la que se entrevista a un sacerdote nicaragüense que está en Estados Unidos, de los deportados, pues, habla, ¿verdad? Sobre cómo ha sido un abuso el encarcelar a Monseñor Rolando Álvarez, perdón, sí, Rolando Álvarez, y, bueno, y critica al gobierno, pero pide mantenerse en el anonimato porque le queda familia en Nicaragua y sabe que van a haber represalias contra su familia si llega a revelar quién es. Por tanto, estamos hablando de mártires del siglo XXI que están viviendo con mucho miedo. Yo quiero, antes de hacer un comentario adicional, aprovechar y recomendarle a nuestros, a personas que escuchan nuestro programa y ven nuestro programa, el siguiente libro. Este libro se titula Rebeldes y Perseguidos. Es del doctor José Enrique Lavoy Gómez, que es un exalumno nuestro de bachillerato y hizo su maestría y su doctorado en el Centro de Estudios Avanzados y del Caribe. Rebeldes y Perseguidos. Cristianos y cristianas en Puerto Rico. Porque el tema de la persecución, y es un tema importante en este libro, es como el hilo conductor del libro, no solo en Nicaragua, no solo en Nicaragua, también en Puerto Rico. Así que les recomiendo a las personas que lo quisieran adquirir, que lo adquieran, creo que van a aprender mucho sobre la situación de los cristianos y cristianas en Puerto Rico. Yo quisiera dedicar esta intervención a ampliar lo que planteó el licenciado Frontera sobre la noticia que nos llegó recientemente de las universidades católicas en Nicaragua. Y estoy leyendo de una reseña que salió el 7 de marzo de este año, recientemente, sobre esta situación de las universidades. Y la estoy leyendo de Asiprensa. Y cito, En un nuevo golpe contra la iglesia en Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega, ordenó la disolución de la personalidad jurídica de varias instituciones. Dejaron de existir jurídicamente. Como a la Universidad Católica, Juan Pablo II. Este 7 de marzo, el Ministerio de Gobernación publicó en la Gaceta, el Diario Oficial del Régimen, el texto de lo que llamaron el Acuerdo Ministerial 28-23, con el que se cancela la personalidad jurídica de la Asociación Universitaria, perdón, de la Asociación Universitaria de Juan Pablo II, y de la Asociación Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua. Con razón de la decisión, el acuerdo ministerial señala el incumplimiento de las obligaciones de la universidad conforme a las leyes que las regulan. El acuerdo señala que los directivos de ambas casas de estudio deben entregar en forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de la Universidad la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones. Bueno, asimismo precisa que el Consejo Nacional de la Universidad procederá a reubicar a los estudiantes que estaban matriculados en las dos universidades, en las universidades del Consejo Nacional de la Universidad, que es el del Estado. Ya escuchamos lo que mencionó el licenciado Frontera sobre el traspaso de los bienes. Pero fíjense que esto afecta no solo a los alumnos, afecta a los alumnos, afecta al estudiante, afecta a los padres, pero más que nada afecta a la institucionalidad universitaria, a los derechos que tienen los estudiantes de aprender y los facultativos de enseñar. La medida perjudica gravemente a las familias de las comunidades aledañas a la universidad, quienes llevaban a sus hijos a cursos y que tenían las universidades cerca de sus casas. Ahora, ¿a dónde se envían los estudiantes? ¿A dónde el Estado determine? De nuevo, la imposición ahora, no solamente entonces sobre la libertad religiosa, sino también sobre la libertad de educarse. Claro. Porque tampoco es que le están permitiendo transferirse a otras universidades privadas, no, no, a las universidades del Estado y donde el Estado disponga. Claro. Con todos los efectos que eso conlleva. Bueno, no se le hace valer su derecho. O sea, el tema fundamental, que es el derecho a la educación, no existe. En otras palabras, es el Estado el que determina dónde y qué debe estudiar. Ese planteamiento sobre la intervención y hasta dónde, ¿verdad? Y Lisa llamaba la atención sobre las cosas que están pasando en otros países alrededor del mundo. El último informe sobre libertad religiosa en el mundo es con los datos del 2021. Todavía no ha salido publicado el de los datos del 2022. De parte de la agencia que opera la Iglesia Católica en los Estados Unidos, que se llama Ayuda a la Iglesia que Sufre, Association for the Church in Need, ¿verdad? Antes se llamaba Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y el informe sobre libertad religiosa en el 2021 señala que en uno de cada tres países en el mundo hay en estos momentos problemas fundamentales respecto a la libertad religiosa. 62 de 196 países en el mundo confrontan serios problemas en el ejercicio de la libertad religiosa. Esos 62 países constituyen el 32% del número de países, pero sin embargo representan el 67% de la población mundial. Es una tercera parte de los países en el número total de países, pero por los países de los que se trata, entre los cuales está China, India y Pakistán, que son los países más poblados, entre los tres países de los países más poblados del mundo, eso representa el 67% de toda la población mundial. Entre ellos hay 26 que no respetan la libertad religiosa, donde hay persecución. En la casi totalidad de esos países, las cosas han empeorado en los últimos tres años. nueve países aparecen por primera vez en la categoría, es decir, que no es un asunto que se va reduciendo con el paso del tiempo, sino que va preocupando y aumentando, particularmente en áreas de África y de Asia, y donde en algunos casos se trata de asuntos de una religión contra otra, sobre todo aquellos países que están controlados por gobiernos que no son de personas islámicas, sino que son gobiernos islamistas, que son dos cosas distintas. Una cosa es que una persona profese la religión del islam y esté en un cargo público, y otra cosa es que el gobierno instaure una república religiosa, como es el caso de muchos de estos países en Asia y en África. Pero, más aún también, el uso, plantea este informe, de la tecnología digital, de redes, de vigilancia masiva basada en inteligencia artificial y tecnología de reconocimiento facial para aumentar el control y la discriminación contra personas por el ejercicio de su libertad religiosa. En China, por ejemplo, se oprime a los grupos religiosos y se les controla con la ayuda de más de 626 millones de cámaras de vigilancia establecidas alrededor de todo el país, mejoradas con tecnología de inteligencia artificial para poder identificar a las personas que pertenecen a ciertos grupos religiosos y participan de la vida de su iglesia particular, esencialmente los cristianos. Así que, es un asunto extendido y, de nuevo, cuando se utiliza la fuerza del Estado, citando la carta de los obispos a la que hacía referencia el presidente, argumentos tan vacíos como estos delitos de traición. Pero, fíjense, un delito de traición que, como la misma carta señalaba, se me olvida que lo cometiste si decides irte del país. Si te vas del país, no te voy a imponer ninguna pena, sencillamente te vas. Entonces, ahora tenemos una persona, como es el caso del obispo Álvarez, que está preso, pero no solamente está preso por 26 años, está preso sin ciudadanía, lo que quiere decir, que no solamente es que me quitaron mis derechos y estoy en la interdicción civil tradicional del que está preso, no, no, es que como no soy ciudadano porque me quitaste la ciudadanía, tampoco tengo las garantías constitucionales de las que disfrutan los ciudadanos del país ante el hecho de que estoy detenido por el Estado. Y como no soy ciudadano de ningún sitio, tampoco tengo derecho a la protección diplomática que me podría brindar el país al que pertenezco frente al trato que tú me das en tu cárcel. O sea, que está a merced exclusiva del Estado. Yo pensaba en el Cardenal Bantuan y los años que estuvo en Vietnam sometido a circunstancias similares y lo que ha pasado con otros en China, en Corea del Norte, ¿verdad? Y es una misma historia de represión como, yo pienso que se les olvida que la, usando una expresión del Papa Juan Pablo II, la sangre de los mártires es la que produce las semillas de la Iglesia, ¿verdad? No han leído la historia del mundo cristiano de los últimos 2.000 años, pero eso tampoco nos puede servir de un consuelo, obviamente nos consuele espiritualmente y fortalece la fe, pero no nos puede servir como para decir, no, pues, bueno, pues, le cesaremos cuando, no, no puede ser así. O sea, hay que las cosas, hay que decirlas y tratarlas con la gravedad que plantean. Y de nuevo, como decía Lisa ahorita, esa preocupación del cambio de discurso. O sea, cuánta gente llega al poder, y esto ampliémoslo, más allá del tema de la libertad religiosa y del tema de los derechos que estamos planteando, cuánta gente llega al poder promoviendo un discurso, promoviendo un mensaje o promoviendo un proyecto político X y tan pronto está en el poder se le olvida, que esa es la manera en que llegó y se le olvida que esas fueron las cosas que le ofreció al pueblo y se le olvida que esos fueron los compromisos contra los cuales la gente les dio el voto y ahora una vez llegan al poder dicen, pues, ya estoy aquí, ahora hago lo que quiera, pueda y a lo que pague el mejor postor. Bueno, pues, la vida democrática y la vida social no puede depender de los vaivenes de la voluntad de los gobernantes y los pueblos tenemos que poder exigir frente a eso. y por eso en mi primera intervención en este programa yo antes de entrar en los en los hechos sobre el caso de Monseñor Álvarez traje a la atención de los oyentes de este programa lo que acaba de mencionar el licenciado Fronteras. Esa fue mi primera expresión y les confieso es mi mayor preocupación. ¿Por qué? Porque hay mucho en juego aquí. Hay mucho en juego aquí para nosotros como ciudadanos poder entender uno, cuáles son las opciones, dos, qué es lo que proponen, tres, cuál es el discurso y que uno pueda calibrar porque en la vida, en la vida hay decisiones que uno toma, hay ejercicios de discernimiento que hay que hacer, ejercicios de discernimiento y los ejercicios de discernimiento no es que uno escoge entre el bien y el mal, los ejercicios de discernimiento son para escoger entre las opciones buenas las mejores y eso uno lo calibra por supuesto, particularmente en este caso con el tema de los riesgos, de los riesgos. En otras palabras, qué es lo que se propone, cuál es el discurso, con quién es que nos aliamos, con quién es que proponemos lo que proponemos, cómo se van a afectar los derechos de las personas, se van a afectar, qué realmente pensamos sobre el derecho a la vida, vamos a tomar el caso del derecho a la vida, que es algo que ha estado en discusión aquí en Puerto Rico fuertemente y estará más en los próximos meses, qué es lo que piensa sobre el derecho a la vida y no puede ser el tema de jugar este juego de pies tipo Mohamed Ali para mantenerme con un planteamiento que no esté muy claro qué es lo que pienso sobre el derecho a la vida. El derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, específicamente. ¿Qué opina sobre eso? ¿Qué opina sobre el derecho a la expresión religiosa? y con los países con quien está aliado o que planifica aliarse, ¿qué piensan en esos países sobre la expresión religiosa? Entonces, hay preguntas que hacer, hay contestaciones que esperar porque la coyuntura histórica en este momento en Puerto Rico al igual que en los Estados Unidos al igual que en otros países del mundo es una coyuntura importante. Discusiones parecidas a estas se están dando en España se están dando en España y se están dando en México y se están dando en Chile pero nos toca a nosotros aquí en Puerto Rico hacer las preguntas y proponer, exigir las contestaciones. Tenemos, lamentablemente el tiempo no nos da para más pero yo creo que esa es la invitación fundamental. ¿Cuáles son las preguntas que hay que hacer? ¿Cuáles son las contestaciones? ¿Qué esperamos? No solamente las que nos dan ¿Cuáles son las contestaciones? ¿Qué esperamos? Y sobre todo insistir por la misma discusión que se está dando en el país que nadie puede pretender decir porque tú crees de esta manera no puedes asumir X o Y posición o opuesto o postura no, no vuelvo e insisto las libertades y los derechos son caminos siempre de doble de doble vía y a ustedes los esperamos el viernes que viene por aquí por Actualidad Pública hasta la semana ventrante. Esto es Actualidad Pública una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico